Música Me hirió el pecado, fui a Jesús Móstrele mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendí, comenzó amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Sobre una cruz Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte Con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue Solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu Divino Espíritu Que hoy Me da perfecto amor En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz Todo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe Fue ahí por fe Dovía a Jesús Y siempre feliz con el seré ¡Gracias! 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 Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios Y de su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar ¡Gracias! 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 Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor ¡Gracias! 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 Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar Señor mi Dios Al contemplar los cielos y el filmamento y las estrellas mil Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenil Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar Al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando recuerdo del amor divino Que desde el cielo, aquel Jesús, aquel Jesús, aquel Jesús, aquel Jesús Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él Le adoraré cantando la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Gracias sublime es tu amor, muerto en delito y pecados Así me encontraba yo, perdido completamente No tenía ni una esperanza, gracias sublime es tu amor, yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Lo que has tenido Tu sangre la pagaste No te hablo muy bé No te hablo muy bien No te hablo muy bien No te hablo muy bien Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin Que el Señor Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla al fin He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Y también he guardado la batalla Y también he guardado la batalla Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla Que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor Son muy hermosos Son muy hermosos Los contemplo con amor Con amor De los que los trabajaron Y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música 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 Aunque en esta vida Al tener riqueza Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Música Tan perdida Música 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 Más allá del sol Más allá del mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo me está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol Puede impartirle plena salvación. Una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol. Más allá del sol. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y Él murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió ¡Gracias! 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 Quiero decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad, canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar Música 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 Que mi vida entera esté, consagrada a ti Señor Música 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 Tengo a ti mi vida, para ser Señor, tuya con la eternidad. La Biblia En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Música 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 ¿Cómo podré expresar lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecerlo Él dio su sangre carmesí Que ni las voces de un millón de ángeles Expresarán mi gratitud Que todo lo que soy Y lo que espero ser Se lo devoto a Él A Dios sea la gloria 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 Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí Y yo quiero vivir para Dios y agradarle solo a Él Y si la gloria se me diera, yo la llevaré al calvario, Señor Con su sangre me ha lavado, con su poder me ha levantado A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado y con su poder me ha levantado A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí A Dios le da la gloria por lo que hizo por mí Y yo le da la gloria por lo que hizo por mí Yo soy lusa y en mi amor hoy Yo soy lusa y ya que salgo soy Desde que a Jesús vi a su lado vi Por lo que hizo por mí Yo soy lusi Yo soy lorsa y en mi amor Y yo soy lusa y en mi amor ¡Gracias por ver el video! Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi eterna dicha y su amor. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, quien me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa él llevó. Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó, alegre siempre cantaré. Al Señor gozoso alabaré, quien me salvó. Y en eso voy a Cristo pecador, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Tu culpa quitará, tu culpa quitará, tu culpa quitará. Y limpiará tu corazón, y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Tu culpa quitará, tu culpa quitará, y limpiará tu corazón. Y dirás feliz en tu canción, mi culpa él llevó. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, 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 paso todo el tiempo bien feliz. Porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en ti. Más divina hay en mi alma hoy, porque Cristo te salvó. Las cadenas juntas ya están. Más divina, que estos de libertad. Grande gozo, gozo. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, de alabanza osa Jesús, por su gracia la gloria voy, posándome en la luz, grande gozo guardo. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí, grande gozo siento en mí. Paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz, grande gozo siento en mí. Dios hizo morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En Jesucristo frente de paz, en horas negras de tempestad. Bailan las almas dulces olas, gato, consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros hizo morir. Y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas se den dolor, en tristes horas de tentación. En nuestras luchas se den dolor, y que la gracia del Salvador y del Salvador siempre dirija nuestro. desvallecer Cristo nos dice siempre os daré gracia divina santo poder gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir siempre dirija nuestro vivir nuestro vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Qué paz inundada mi senda ya esté! ¡Ocubra la un mar de afligión! ¡Mi suerte cualquiera que sea diré! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien con mi Dios! ¡Suscríbete al canal! Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha forma Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo Atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto Su gloria deseo ver Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Adiós, adiós, adiós Al mundo le digo adiós A Él ya no pertenezco, no De quien me ha comprado sol Al mundo le digo adiós Señor te damos las gracias Señor te damos las gracias Por tu infinita bondad Señor te damos las gracias Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós De quien me ha comprado sol Muchas veces yo pensé Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó En las luchas y en las pruebas En las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento En el más triste momento En el más triste momento El más santo tiene aquí Sus luchas también Sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento En la vida eterna En la vida eterna Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna El día de hoy, mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy, ayer ya pasó Mi Cristo, mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy, el día de hoy Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy, el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy, el día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo su amor infinito y su bondad Demos gracias por sus favores Y por una salvación Y por una salvación tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos si vendrá La fuerza las necesitamos Hoy Vamos a cantar todos Dándole la fuerza, Señor El día de hoy, mi Cristo Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy, el día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana no sé si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy, el día de hoy Mi Cristo Mi Cristo, es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó, mi Cristo Ayer ya pasó, mi Cristo Y si el enemigo te siembra cosas negativas En tu mente Dondequiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas Para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente Preciosa Preciosa Del glorioso Evangelio de amor Sembraré, sembraré Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones sensibles La doctrina de Dios La doctrina de Dios La doctrina del Dios de perdón Sembraré, sembraré Mientras viva Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Sembraré, sembraré, sembraré Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor Mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré Al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré Mientras viva simiente de amor 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 Al hallarme en la casa de Dios Aunque en esta vida no tengo riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión Tu alma perdida entre la pobreza De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de chocar Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar de chocar Más allá del sol Más allá del sol Coronad Divino Salvador Sentado en alta majestad Es digno del amor Al rey de gloria y paz Lomor es inmortal Y bendecida al inmortal Por toda eternidad A Cristo coronar Señor de nuestro amor Al rey triunfante Se le da Glorioso El Señor Patente Patente Rey de paz El triunfo Consumió Y por su muerte De dolor Grande amor Mostró A Cristo A Cristo coronar Señor de vida y luz Con alabanzas No clamar Los triunfos De la cruz A Él Solo a notar, Señor de salvación, lo por eterno tributar de todo corazón. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostró donde sueño en tu amor, muriendo en tu cruz. Estoy triste y muerto en Él, Consolador y amigo fiel. Consolador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, Su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, Perfecta paz me dio. Dicha inmortal, allá tendré, Con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal, allá tendré, Con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, Por Él salvador, Por Él salvado soy. La roca del eternidor, En quien seguro estoy. Gloria inmortal, allá tendré, Gloria inmortal, allá tendré, Con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal, allá tendré, Con Jesús. Gloria inmortal, allá tendré, Con Jesús. Gloria inmortal, allá tendré, Con Jesús. Cuando andemos con Dios, Escuchando su voz, Nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, Y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, Nuestro llanto enjugo, Proclamarle debemos a quien, Obedecer. Rosarás del amor, De tu Rey Señor, Si obediente le entregas tu ser. Obedecer, Cumpla nuestro deber, Si queréis ser felices, Debes obedecer. No podremos trabar, Sus delicias sin par, Si seguimos mundano el placer, Obtendremos su amor, Obtendremos su amor, Y el divino favor, Si sus leyes queremos hacer. Obedecer, Cumpla nuestro deber, Si queréis ser felices, Debes obedecer. Obedecer, Cumpla nuestro deber, Si queréis ser felices, Debes obedecer. Cumpla nuestro deber, Cumpla nuestro deber, Si queréis ser felices, Debes obedecer. ¿Por qué? Nueva tierra de laCCI, Complea nuestro deber, Unica, 1, 3, Unica, Unica, Unica. Unica, Gracias por ver el video. 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 Gracias.